Sí, yo recordaba la violencia política, ¿no? Las marchas en donde aparecía Guillermo Moreno con un balazo en la frente, adentro de un ataúd, la presidenta Cristina Fernández ahorcada. Colcando de una cuerda, sí señor. Con la agrupación de la Solano Lima, ¿no? Sí, la Ritondo. Respondía a Ritondo, el flamante ministro de seguridad, bueno, todavía no, que será el ministro de seguridad de todos los bonaerenses. Las formas, el deseo de la muerte de la presidenta de su familia, la celebración por la muerte de Néstor Kirchner. Digo, y la reacción de los cuadros de este gobierno frente a la derrota electoral. El modo, y la reacción que han tenido también los partidarios. Parece que ahí hay una correspondencia absoluta, me parece, entre el tono de estos tuits, ¿no? La invocación recurrente a la muerte, la denigración y la descalificación del otro. Es llamarlos indignos, ¿no? Son indignos. Sí, son indignos porque merecen vivir si les concedemos esa gracia. Y la otra, me quedé pensando, perdón si me disperso un poco, con la... Yo no sé si me gusta que el Centro Cultural del Bicentenario se llame Néstor Kirchner, y además es cierto que hay una ley de la ciudad... De los 10 años. ...que es una ley sabia, que sostiene que los paseos públicos y las calles deben ser nominados, o que la toponimia acepta, digamos, el homenaje después de que pase una década, como para que efectivamente no haya juicios con el calor de la historia reciente. No estoy seguro si esto es aplicable en un edificio que sea nacional y no de la... Pero dejemos este tema, digamos, que es secundario. Ahora, la pretensión de quitar el nombre, ¿no? Me hace acordar a cuando no se podía nombrar a Perón después del... Después del... De la revolución fusiladora. El tirano prófugo, ¿no? Esa cosa de quitarle el nombre al otro, de prohibirlo, inclusive hasta nombrarlo. Ahí hay unas... Hay unas consecuencias históricas muy poderosas, ¿no? Entre los que formaban parte de los comandos civiles... Claro. ...o ametrallaban al pueblo desde... Desde los aviones. Desde los aviones. Y consideraban precisamente que esas vidas eran vidas que valían mucho menos, con las cámaras tucumanas que consideran que hay votantes que votan, pero un poquito menos, y con los que sostienen que hay nombres que no merecen estar. A mí no me gusta que el Centro Cultural Néstor Kirchner se llame Néstor Kirchner. Y no me gusta la toponimia recurrente de nadie, porque no me gusta la apología personal de nadie. No creo en los liderazgos providenciales y detesto la alcahuetería apologética. Clarísimo. Pero mucho menos me gustan los que siempre piensan en un nuevo decreto que obliga al eufemismo de los tiranos prófugos. Absolutamente. Y hay un tuit, perdón, una cosita, hay un tuit de Aveluto justamente que dice que su golpe preferido fue el del 55. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Pero precisamente, este... Gracias, Mariana, digamos. El golpe del 55 no fue simplemente un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado, y esto es la apología de un delito, que es el delito de rebelión. Sí, señor. Fue el ametrallamiento y el bombardeo de la población civil. Ni Guernica fue esto, porque la aviación que bombardeó Guernica... Era alemana. Era alemana. Claro. Es el único caso en el mundo donde los aviones de la Fuerza Aérea y de la aviación naval bombardearon a su propio pueblo y lo ametrallaron. Porque eran esos otros descartables, esos otros que pueden ser representados ahorcados o con un tiro en la frente. Y esa violencia política ahora está en el poder. A ver de qué se disfraza, ¿eh? Absolutamente sobrecogió el gobierno. Veníamos hablando del gabinete de Macri, de escuchar a Longobardi y a Lanata decir que, bueno, que esta gente es seria, porque es ese viejo argumento, ¿no? De que como tienen dinero, no vienen a robar. Con lo cual, los políticos que viven de la política, su objetivo siempre es el afano. Con lo cual, los empresarios que vienen de las empresas privadas, hay que agradecerles que dejen las empresas privadas para ocuparse del Estado, cuando de acuerdo a nuestra lectura siempre el Estado ha tenido que estar para frenar y regular a esta gente que ahora está manejando o va a estar dentro de poco manejando el Estado. Y sobre lo que decía Félix, yo tengo toda la sensación, incluso en cómo se está dando esta transición, de que hay una operación macrista, mediática, de derecha, allí donde esté la derecha, que tiende a limar a Cristina. Me parece que a limar y a extirpar el kirchnerismo, lo que nosotros reconocemos como kirchnerismo, como una identidad política, que después vendrán los debates, ¿no? Dónde están límites, si el peronismo absorbe el kirchnerismo. El otro día, la propia Presidenta, en el último acto, dio una definición de una identidad política más amplia, cuyo componente central es el peronismo, pero que se extiende más allá de sus límites. Y yo creo que hay una operación para extirparlo directamente y para, esto ya es parte de una lectura que uno hace, ¿no? El objetivo central de esto es ir hacia un peronismo que se asimile al macrismo para volver al viejo bipartidismo cuando daba lo mismo, votar una cosa o la otra, porque el modelo es el neoliberal. Claramente. Vamos a ir a otro corte y ya volvemos en 678. ¡Gracias!